el skill está aprendiendo a bailar es así, da la vuelta no es con la mano aprendiendo tiene que ser con la mano da la vuelta da la vuelta da la vuelta da la vuelta ok, así es que aprende ok, bailarín bailarín ahí, apunto mareo real fast Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Te acuerdas el video, ¿verdad? Sí, sí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Ok, stop Mike, da la vuelta Mike, stop Moonwalk, Moonwalk Spread, spread, and Moonwalk Moonwalk Atrap, 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 atrap Mike, go walk Go walk Quédate ahí Cuando él venga, parece que te va a dar Mike, stop Mike Trigger Ahora mira para arriba Esa estaba buena Trigger Stop 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 Si quieres, vente por detrás de mí Así la coges de frente a ella Tratar que no salga yo Trigger Stop 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 That was cool This was a stop too Yeah, that was a stop That was cute, such a people Hey buddy How are you?